Como conocen una ciudad, pienso, perdón, no piensen que somos puros extranjeros, me imagino que hay muchos porteños acá, ¿no? ¿Hay algún porteño acá? Excelente. ¿Hay algún chileno acá? ¿Eso? Oiga, entonces conocen Talca, ¿no? Chau. Esta canción está escrita por Talca. Porque pasa algo raro en Talca, la gente es bastante, está bastante ofuscada. ¿Qué seguimos? Le pregunto a la gente que leía en tres palabras lo que es su ciudad. En Valparaíso pasan cosas, en Valeria, en La Serena, en Ponta Arenas, en Santiago, pero en Talca, en Talca va a ser algo rarísimo. En Talca la gente dice, oscuro, feo, terrible. En Talca la gente dice, apagado, sucio. Un carabinero decía, ¿Qué pasa en esta ciudad? Decía uno. Y allí en la plaza le pregunté a un viejo sentado que estaba esperando que uno llegue a preguntarle algo. Y me dio el testimonio de su vida. Y él me decía, mírame a la cara. Mírame comer. Nos están robando. Pero usted, mi hijo, es un cabro joven. Usted va para adelante, pero usted le queda el día entero. Mijo, de ida, la vida vale más. Hijo de él. Sí. 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 La ontología del poder Tiene sus armas en la piel El humo viste una ilusión Y le nombraron elección Cuántos libros y de mal Detrás del telón El escondite del ladrón Está en tu prostitación Te leo un cuento de ficción Y te dormida la razón Fíjate que llevas En tu colación Fíjate que comes Cuando hablas de amor Yo levanto la cara Hay un cuadro por pintar Vale más, vale más Que irá la vida, vale Yo de Joaquín de allá Lo he cumplido en el mar Vale más, vale más Te irá la vida, vale Vale más, vale más Te irá la vida, vale Más Vale más Esmero 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 Los huesos de un tangible jet Se me convocan y te ves El cuerpo ríe en el altar Y el cuerpo no quiere callar En tierra de hojas Y se puede descansar La vida empieza a titilar Con el sonido boreal Será momento de encontrar La luz eléctrica oculta Que abren los pestillos De la libertad Que vivan caracoles Encima del sal Que vivan caracoles Encima del sal Yo levanto la cara Hay un cuadro por pintar Vale más, vale más Te irá la vida, vale Yo dejo aquí las llagas Blancotidos en el mar Vale más, vale más Te irá la vida, vale Yo dejo aquí mis llagas Ven, levanta la cara Hay un cuadro por pintar Vale más, vale más Te irá la vida, vale Vale más, vale más Te irá la vida, vale Vida vale Vida vale Vida vale Vida vale Vida vale Vida vale más